hola estilistas bienvenidos a este nuevo vídeo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes y el día de hoy les voy a enseñar algo súper interesante y que tienen que hacer sí o sí desde ya porque si no se están quedando atrás de todos los demás les voy a enseñar cómo hacer publicaciones fotografías de cabello para sus redes sociales instagram y facebook y en este vídeo vamos a aprender específicamente a preparar el cabello antes de nuestra sesión de fotos vamos a aprender las poses que funcionan mejor para nuestras redes sociales y les voy a dar algunos consejos para antes de subir sus fotos estamos ya con carla ella es nuestra modelo del día de hoy y bueno lo primero que tenemos que hacer es preparar el cabello y preparar a nuestra modelo evidentemente si no las preparamos la fotografía no va a salir como nosotros lo deseamos entonces lo primero que hay que hacer es peinarla y yo les sugiero que los trabajos los presenten en ondas siempre es mejor porque nuestro trabajo si es un balayage por ejemplo se va a ver mucho más fluido y si es un cabello que no es tan abundante vamos a tener ese efecto de volumen entonces preparamos el cabello y maquillamos un poco a nuestra clienta no es necesario que sobre maquillemos podemos a lo mejor poner un poco de máscara de pestañas o un poco de labial y con eso va a ser más que suficiente un poco de polvo para matar brillos y listo después cuando ya tenemos las ondas hechas es bien importante que las abramos nunca las vamos a presentar así porque entonces se pueden ver por ejemplo estas capas o se puede ver cuando cuando tiene por ejemplo extensiones y tuviera extensiones se notarían muchísimo o todos los puede ser que algunas vetas que hayan en el cabello se noten todavía más entonces yo les sugiero que presenten siempre en ondas vamos a tomar un poco de laca y en lugar de ponerla sobre el cabello lo vamos a poner en nuestras manos vamos a aplicar una cantidad pequeña de esta manera la vamos a emulsionar y vamos a ir presionando todos estos cabellitos de esta manera no se nos va a hacer el cabello duro y va a evitar que se nos vea esa ese aspecto de rigidez de esta manera ya hemos pulido el contorno y esto va a hacer que se vea mucho más limpio la segunda cosa que tenemos que hacer es utilizar una seda o una sílica que le dicen muchos países y vamos a utilizar una cantidad bien chiquitita vamos a utilizar una gotita de este tamaño lo vamos a evolucionar y nos lo vamos a poner por toda la mano y vamos a empezar a abrir las ondas de abajo hacia arriba las vamos a ir abriendo dándole volumen no las vamos a aplastar todo hacia afuera y por debajo de esta manera vamos a ir dándole aspecto de volumen ya que tenemos preparado nuestro cabello nos vamos ahora sí a las poses que les voy a enseñar y antes de empezar con nuestras fotos es bien importante que contemos con un fondo liso puede ser del color que tú quieras solo elige siempre colores neutrales que no contrarresten tanto con tu cabello recuerda que lo que estás mostrando es el cabello también necesitamos una lámpara en internet hay muchísimas opciones y las más famosas son las que más utilizan son las de luz led puedes comprar un aro de led o puedes comprar un cuadro de led que dan una luz espectacular para tus fotografías especialmente que cuando terminamos de trabajar a veces ya ha pasado mucho tiempo y la luz natural no nos ayuda siempre nos podemos ayudar con esta lámpara aunque a mí la luz natural también me gusta mucho entonces vamos a empezar con nuestra primera postura que es bien fácil vamos a levantar el cabello y nuestra modelo va entrelazar sus manos una encima de la otra por debajo vamos a soltar ella tiene que abrir los codos va a bajar la cabeza y nosotros vamos a expandir el cabello de esta manera vamos a acomodar y si se dan cuenta ahí se nos ve el cabello mucho más largo y mucho más abundante un poquito más abajo más atrás la cabeza ándale y con nuestra lámpara vamos a enfocar es bien importante que no me pongan la luz aquí porque a veces tenemos algunas intersecciones que nos pueden quedar de las decoloraciones y no queremos resaltarlas además si tenemos un efecto degradado la mayor cantidad de luz debe de ir en la parte de acá entonces vamos a tomar nuestra lámpara aquí tengo yo ya mi lámpara y la voy a enfocar en esta parte vean cómo cambia al momento en que yo voy moviendo mi lámpara el cabello cambia automáticamente si yo lo pongo arriba aparte de que le estoy alumbrando demasiado la partición ya me está opacando la parte de abajo entonces es bien importante que enfoquemos bien nuestra lámpara para darle la luminosidad donde nosotros decidimos ponerla esta pose es la mejor que podemos utilizar para mostrar cabellos largos y con efectos hay otra pose que nos va a ayudar a mostrar nuestro trabajo frontal ahora que los money pieces y los contornos están tan de moda y se los voy a hacer se los voy a enseñar enseguida en esta pose vamos a mostrar el frontal de nuestra clienta y para eso es bien importante que la maquillemos un poco y que la luz que rodea el rostro el cabello que rodea el rostro y que está iluminado nos dé en puntos estratégicos por ejemplo la frente los pómulos y el mentón porque de esta manera vamos a lucir mucho más nuestro trabajo y le vamos a hacer un favor a nuestras clientas vamos a comenzar poniéndola de perfil y ella tiene que girar su cabeza sobre su hombro de esa manera vamos a dividir el cabello por la mitad y vamos a pasar la mitad aquí vamos a abrirlo nuevamente y este lo tenemos que girar para que nos dé ese efecto de luz que yo les decía porque ella ya trae un poco de foco en este lado y de este lado también lo vamos a hacer vamos a expandir nuestro cabello ella puede poner si quiere sus manos en la cintura o las puede mantener abajo como ella se sienta cómoda pero el cuerpo que se estilice que se estire que el cuello se vea alargado que los puntos de luz caigan donde deben de caer y vamos a tomar otra vez nuestra lámpara la vamos a colocar sobre el hombro no sobre la cabeza porque entonces se nos opaca el resto no de frente a su cara porque no podemos tomar la fotografía siempre al hombro en el hombro nos da una excelente luz y nos evita las sombras la podemos ir moviendo y podemos ir viendo que nuestra cámara nos dé el mejor ángulo de ella al final tenemos que mostrar también el rostro de nuestra clienta y decir que todos tenemos las clientas más guapas del mundo y es verdad porque son nuestras clientas otra opción que les quiero mostrar es el vídeo en imagen congelada esto quiere decir que nuestra modelo se va a mantener en la misma postura mientras nosotros vamos haciendo un vídeo es como si le hiciéramos un vídeo a una estatua esto nos va a ayudar a enfocar luces y a que el trabajo se vea detalladamente en la pantalla de quien nos está observando lo que tenemos que hacer es ir grabando el cabello y la lámpara va a ir siguiendo a la cámara que quiere decir que donde la cámara grave vamos a tener un halo de luz acérquense y yo voy a ir moviendo la cámara conforme ustedes se vayan moviendo también no tiene nada de ciencia y triunfa muchísimo en todas las redes sociales entonces esta técnica la pueden utilizar para vídeos cortitos en instagram para sus historias o para cualquier lugar donde ustedes la quieran poner les va a ir muy muy bien con esta y la última que les voy a mostrar pero que está bien bien padre es la de movimiento podemos usar el recurso de nuestro celular de slow motion o cámara lenta para hacer este efecto que queda espectacular lo primero que tenemos que hacer es ayudar a nuestra modelo a que ponga sus manos en la nuca le vamos a ayudar levantando el cabello lo vamos a acomodar entonces ella va a agitar de esta manera y cuando nosotros le digamos abre ella tiene que abrir y mover la cabeza sale vamos a hacerlo todo junto para que vean esto como queda ya con el recurso de la cámara lenta ponemos las manos carlita y yo te digo cuando empieces a agitar sale y comenzamos a agitar agito 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 abro y mueve la cabellera mueve 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 más fuerte con fuerza con fuerza que vamos a hacer el cámara lenta muchas gracias eso es todo lo que tenemos que hacer chicos y ya que tenemos nuestras fotografías como las vamos a publicar bueno el día de hoy también te voy a dar tres tips bien importantes y bien probados para que tus fotografías triunfen en tus redes sociales el primero es cuando tomes tu fotografía ya sea vertical o horizontal tienes que darle margen a tu modelo para que la puedas recortar recuerda que estas redes sociales funcionan mejor con fotografías recortadas a cuadro todas las las fotografías que tomes hay que recortarlas y el teléfono tiene esa función en tu teléfono lo puedes hacer y vamos al siguiente tip tip número 2 no las filtres no filtres tus fotografías esto lo único que va a provocar es que pierdas credibilidad podemos mover un poquito la luz subirla bajarla pero nunca cambies el tono porque entonces ya no es el trabajo que tú estás queriendo mostrar evita los filtros y tus fotos van a ser mucho más creíbles y tip número 3 el llamado a la acción es bien importante y tú me puedes decir que es el llamado a la acción bueno es decirle a tus seguidores a tus clientas que hacer ya impactaste con tu foto y ahora ellos quieren más entonces les vamos a decir qué hacer por ejemplo si tú publicaste tu foto de un balayage y quieres promover esa foto para que hagan citas entonces tú les vas a decir agenda tu cita ya este es el llamado a la acción pero también les tienes que decir cómo hacer esa acción entonces lo que vas a hacer es poner agenda tu cita ya al teléfono tal o visítanos en y les dejas la dirección del salón la gente no va a buscar a dónde está tu salón en tu biografía tú les tienes que dar todo les tienes que hacer la vida más fácil a tus clientes a tus seguidores entonces este tip yo creo que es el más importante el llamado a la acción y cómo hacer esa acción espero que te haya gustado este vídeo espero que pongas en práctica todo lo que aprendimos hoy me dio mucho gusto estar contigo nos vemos en un siguiente vídeo bye